Hola amigos, saludos para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente tan desconcertante como la marcha en los 80 de John Norum, de su grupo de toda la vida, Europe, justo cuando estos sacaban el disco que les lanzaría el éxito mundial, The Final Countdown, fue su reemplazo, un guitarrista hasta entonces desconocido, Kim Marcelo, con una técnica brutal en las seis cuerdas. Seguramente sus solos más populares y celebrados sean los de Superstitious o Let The Good Things Roll, pero yo me voy a quedar con el de Jazz The Beginning, un solo donde Kim Marcelo demostraba que en aquella época nadie le hacía sombra a las seis cuerdas, sobre todo por ese rápido legato, esas líneas de tapping, fast picking y, como no, algunos arpegios que suenan a jazz y a fusión. En este vídeo nos vamos a centrar precisamente en ese arpegio que aparece en el solo de la canción, un arpegio menor con séptima mayor y novena, que desde luego le da un sonido muy muy diferente a cualquier solo de rock. Veremos no sólo cómo tocarlo en la canción, sino cómo utilizarlo en nuestros propios solos. Vamos a verlo. Vamos a empezar primero viendo de qué notas constan estos arpegios, algo que desde luego le va a dar un sonido muy distinto a cualquier solo de rock. Veremos cómo Kim Marcelo va a organizar las notas a dos notas por cuerda, ascendiendo de la sexta a la primera cuerda. Lo que Kim Marcelo va a utilizar es, sobre la tonalidad de Si menor, un arpegio menor con séptima mayor y novena. Va a empezar precisamente haciendo ese arpegio menor con séptima mayor, a raíz, tercera menor, la nota Re, la quinta justa, nota Fa sostenido, y es en este caso Si bemol, a que le va a dar un toque más yasi a lo que va a tocar, en este sentido, con ese arpegio. Lo que pasa es que lo va a hacer todo a dos notas por cuerda, es decir, vamos a empezar de la misma manera, pero vamos a ir moviendo con el índice a buscar esa séptima mayor en el traste trece de la quinta cuerda. A partir de ahí va a sustituir la raíz por una novena, entre esa nota, que ya en vez de ser un Si, sería un Do sostenido, y vamos a seguir manteniendo el resto de notas igual, es decir, a dos notas por cuerda, y lo mismo, un octava más abajo, un octavo de atrás, arpegio menor mayor siete, ahora novena, tercera, quinta séptima, mayor, y lo mismo, pero un octava más agudo. Así sumamos todo eso, tenemos ese sonido, ¿no? Que nos va a llevar una serie de arpegios de barrido que vamos a hacer. Llegados a este punto, lo que va a hacer aquí Marcelo es utilizar la técnica de barrido, la técnica de sweep arpegio, precisamente para tocar este arpegio, menor, mayor, séptima, con novena, de una manera descendente. Unido a esto, vamos a tocar una serie de arpegios descendentes. En realidad lo que vamos a hacer es, si nos imaginamos un Si menor, y nos lo imaginamos con esa séptima mayor, en esa nota Si bemol, prácticamente lo que está haciendo es describirlo hacia detrás. Primero con esa línea de cuatro notas, después yéndonos a ese traste 21, 21, 18, 14, seguimos tocando las notas de ese arpegio que venimos tocando antes, y a partir de ahí, volverlo a unir hasta hasta acabar en esa, en este caso otra vez, novena del arpegio, si lo juntamos todo, tendremos esto. Lo cual evidentemente le da un sonido, como hablábamos antes, mucho más característico, más jazzy, quizá a esta canción por otro lado de rock. ¿No? Así que... Evidentemente hacer esto cuesta, Ya que vamos a tener que primero hacer esa línea rápida ascendente, más luego hacer ese arpegio con séptima mayor menor. Podemos utilizar este tipo de arpegio sustituyendo nuestras habituales triadas menores en canciones que vayan en tonalidad menor. Añadiéndole esa novena y esa séptima mayor, le vamos a dar ese toque más jazzy. Vamos a empezar viéndolo con la tónica en la quinta cuerda. Si partimos de una forma que conocemos seguramente más, como es la de un arpegio menor, podríamos ir empezando, por ejemplo, por modificar y añadirle una séptima mayor. En ese caso, otra vez, de ese si menor sería la nota si bemol en el traste seis. O, ¿por qué no? Esa misma nota en el tres de la tercera cuerda. Cambiaremos nuestro habitual el sonido también y forma de tocar un acorde menor, ¿no? con ese sonido de la séptima mayor. Así, venimos haciendo, por ejemplo, desde la quinta cuerda a raíz de la quinta cuerda, cambiaríamos lo meteríamos a otra vez esa séptima mayor ahí en el tres de tercera cuerda. Incluso, como hemos hecho antes, esa novena y al final. De esta manera tendríamos evidentemente le da un sonido muy muy diferente a nuestros arpegios, ¿no? Podemos añadirle también, por ejemplo, a otras sonoridades, por ejemplo, esa novena y en el dos de la segunda cuerda. Otra vez un sonido muy diferente, ¿no? Añadirle esa nota a mí. Añadirle. Formatirmos. Aprovechando esa distancia de un solo traste que hay entre la séptima mayor y la raíz del acorde podemos utilizar slides, algo que sin duda también le va a dar un sonido muy distintivo. Ya que esa séptima mayor está ahora solo un traste de la tónica podríamos también añadir slides que nos lleven de una a otra. Por ejemplo, lo voy a hacer con la raíz de la sexta cuerda. Ese sonido trae, ¿no? Donde estoy incluyendo la séptima mayor deslizo hacia la tónica a partir de ahí hago tónica tercera menor quinta séptima mayor deslizo otra vez y me vuelvo a hacer lo mismo hasta la séptima y la raíz en la primera cuerda. Es decir, por ejemplo, volviendo a la tercera otra vez o añadiendo la novena como hemos estado haciendo antes, ¿no? Un sonido que puede estar muy bien por ejemplo para acabar una canción también, ¿no? Acabar en la séptima mayor Bueno, algunos cromatismos ahí Hay muchas, muchas opciones para acabar, ¿no? Incluso llevándonos desde ese arpegio con novena Bueno, amigos, pues espero que el vídeo os haya resultado de interés no sólo para aprender a tocar al estilo del Granqui Marcelo sino también para poder utilizar este tipo de arpegios menos habituales en rock en nuestros solos Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo Gracias